Hola Es una partida de kill confirmed En el mapa mission En el que me acabo con un resultado de Creo que 38 5, 35, 5, algo así No me acuerdo muy bien la verdad Pero bueno, algo por ahí Estaba el resultado creo Estaba jugando con la MP7 Con Con la mirilla esta de la MP7 La MP7 es brutal Yo creo que para mi es el arma Perfecta de este modo Warfare 3 Para mi la mejor arma Yo la pondría un 10 sobre 10 No se desde que En el prestigio 0 Bueno en el prestigio inicial Llegué al nivel 74 Me puse a probar la MP7 No se que Así con la tontería y eso Y al final me convenció bastante la verdad Y si le ponía la mirilla buf Ya es que ya buf Un orgasmo Me entra con ella ¿no? Y bueno aparte de eso Quería venir a comentar La actualización del modo Warfare 3 Que Estuve a punto de comentarla En el anterior vídeo Pero no me dio tiempo En el vídeo de Uncharted 3 Y de la Open Lobby No me dio tiempo Así que bueno Ayer creo que fue Antes de ayer No me acuerdo bien Ya que Esta semana no he jugado mucho Y no me acuerdo muy bien Pero creo que fue ayer Que no hizo falta actualizar El modo Warfare 3 Pero Como una actualización Todo secreto No una actualización secreta Sin que nos diéramos cuenta ¿no? Y como estaba en Xbox Pues también lo han puesto aquí En Play 3 ¿no? En Xbox Los hit markers Sonaban mucho No sonaban Y en Play 3 Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Creo que no hacían el sonido El típico del hit marker ¿no? El Ha sido A ver si me tomó el sonido Bueno bueno Que no estamos aquí Para hacer el tonto Así que bueno Han puesto el sonido En hit markers Que Anteriormente no estaba Bueno en Xbox Si pero en Play 3 ¿no? Que es donde yo juego Y aparte También se rumoreó Que a lo mejor iban A reducir el efecto De la FMG ¿no? El daño de la FMG Duales Y de la Type 95 ¿no? Pues Yo he jugado Unas 6 o 7 partiditas Con esas armas Justamente Si si Con esas armas Y no noto diferencia No noto diferencia No sé si soy yo O algo pero Eh Con las FMG He jugado una partida entera Casi sin soltarlas Y he quedado Un buen resultado ¿no? Un 30 a 15 O así ¿no? Uff Y con la Type 95 Igual Bueno esa era un poco Más floja Pero no sé si era No sé si era Porque hoy estoy yo Eh Con la puntería Un poco floja Pero No sé Las FMG Por lo menos Eh Las he notado igual De las Type 95 Poca diferencia ¿no? Así que no sé Si nos habrán Volta a timar Demasiados rumores Eh Nos prometieron Que las iban a reducir El daño En dos En dos actualizaciones Y yo es que no No nota diferencia Vosotros habéis nota diferencia En verdad Es que yo La verdad es que no Pero bueno Eh Opinar en el Tablón de comentarios Aquí abajo A ver A ver Que habéis notado diferencia A ver si han puesto Cosas nuevas Porque Yo creo que se han puesto Lo del hitmarker Y lo de las FMGs Y la Type Pues no sé Eh Como se ha suelto El hitmarker Para Una actualización Pues un poco tontería Lo veo ¿no? La verdad es que Una actualización Para Tal chorrada Pues bueno Es que En este juego Ya habrán puesto ¿Cuántas actualizaciones? Una Seis o siete ya ¿no? Me acuerdo que En Black Ops Hasta llegar a la actualización Siete Creo que llegamos ¿no? Yo creo que ni eso No sé Hubo muchas menos Actualizaciones ¿no? La verdad es que Como sigamos a este ritmo Veo que acaba el año Y llegan A la versión Uno veinte Uno veinticinco ¿no? Porque al ritmo que va Infinity War Joder Madre mía Y bueno Eh Eh Luego la partida Esto Esto Si se iba a contar Esto La actualización Que lo que quería contar Una actualización Yo creo que un poco Un poco chorra ¿no? Un poco chorra Pero bueno Bueno la partida Como estáis viendo Es antecampeo Cuando voy a sacar Lo del misil perito Que es que ahora No recuerdo el nombre No lo recuerdo A ver si me hago memoria A ver si hago memoria Porque es que Me acuerdo que empieza por AR Pero no me acuerdo Y bueno Aquí con el Reaper No sé si está ahora mismo Ya que yo no lo estoy viendo En el gameplay Pero más o menos Me acuerdo de como era eso Eh El Reaper arrasando No sé Pero se me dio bastante bien El Reaper en esta partida Porque No sé Normalmente Suelo fallar mucho Y suelo matar apenas A cuatro personas O tres O incluso A ninguno Porque me destruyen Muy rápidamente Lo que es el Reaper A Reaper A Reaper ¿Verdad? A Reaper Si me va a Reaper Me lo suelen destruir Muy rápido Pero bueno En esta partida Me dura bastante Así que estoy contento Con esta partida Ya que No es una partida Muy campera Excepto Los 30 segundos Estos que me puse nervioso Para conseguir el Reaper Y claro Yo es que con la racha No sé Pero me pongo muy nervioso Yo últimamente Prefiero utilizar las de especialista Ya que voy como más a saco Más A por el enemigo ¿No? Ya que No sé Con las de asalto No sé Voy más despacito Más calmado Me tomo un cafelito Un sándwich Luego vuelvo a la partida Y bueno Chavales La partida se está acabando Os dejo con la última baja Espero que os haya gustado Y recordad Apuntaros a la Open Lobby Que son El martes 20 Y el miércoles 21 Respectivamente En PS3 Y en Xbox ¿Vale? Así que bueno Mensaje privado Con Open Lobby PS3 O Xbox Y recordad Que si queréis más gameplay No hay favoritos Y la última baja A disfrutarla chavales Adiós Última Si yo creo que ya ha acabado ¿No? Está en la pantalla negra Jeje Bueno da igual Hasta luego